El estado de Florida en Estados Unidos ha comenzado a recibir este lunes sus primeros turistas después de la parálisis de la pandemia, y los hoteles de lujo de Colley Avenue en Miami Beach acogen a estos pioneros con los brazos abiertos, aunque con estrictas medidas de higiene y seguridad dignas de un laboratorio. Sin embargo, para el sector turístico la recuperación va a ser lenta, por lo que los visitantes, en su mayoría estadounidenses en la primera fase de reactivación, serán uno de los grandes motores económicos y generadores de empleo en Florida, destino por excelencia de Estados Unidos, que se ha visto severamente afectado por la crisis de la COVID-19. Correcto, recuperar las cifras que estábamos teniendo hasta antes del cierre va a ser complicado y va a demorar meses, lo que sí hemos hecho un cambio de mercado totalmente, antes casi el 80% o 90% de nuestro mercado era entre europeo y sudamericano, y ahora pues nos estamos concentrando en el mercado local, que es el que nos va a estar alimentando durante los próximos meses. Según la Asociación de Hoteles y Alojamientos de Estados Unidos, antes de la pandemia en Florida, habían 747.000 puestos de trabajo dependientes de este sector, y se calcula que unos 336.467 puestos se perderán o se perdieron por el impacto de la COVID-19. No obstante, con la reapertura, han llegado también otros desafíos que podrían afectar a este sector. Bueno, la verdad que como empleado que soy de este restaurante me siento feliz porque ya abrieron y ya estamos trabajando, y solamente que hay unas inconveniencias, por ejemplo la lluvia nos ha molestado, las protestas, todas esas cosas, entonces la gente viene poco, pero ahí vamos poco a poco, vamos a ir creciendo en lo que es el turismo. Por lo pronto, la novedad más llamativa es que la playa a la que miran las mejores habitaciones de todos estos lujosos hoteles en Miami Beach está desierta. Un panorama que confían cambia en los próximos días.